El Museo de Santa Cruz de Toledo acoge desde este martes y hasta el 5 de mayo la exposición 70 años de pintura, desvelando lo que la realidad esconde, dedicada al pintor nacido en Puerto Llano, Manuel Prior, y sus siete décadas de carrera artística. A sus casi 91 años, Prior admite que es la primera vez que expone en la ciudad de Toledo, una ocasión por la que agradece la oportunidad a la Junta y el Gobierno Regional. En este Museo de Santa Cruz, también agradezco la colaboración de los montadores de la muestra y a todos, muchas gracias. Manuel Prior. La exposición cuenta con más de 60 obras entre cuadros, bocetos y dibujos que permiten visualizar en profundidad la obra y la evolución del arte de Prior a través de las décadas, desde sus inicios más figurativos a su profundización en el expresionismo en sucesivas décadas. Un artista que forma parte de una generación que nació, gran parte de ella durante la República, que vivió, por tanto, una niñez muy dura con la Guerra Civil, pero una generación que fue especialmente fructífera, ha sido especial, y sigue siendo especialmente fructífera por su labor en el ámbito de las artes plásticas. Yo creo que es un pintor sereno, es un pintor honesto, como digo, en una trayectoria de más de 70 años, que sigue todavía creando, pero sobre todo, yo creo que sigue buscando líneas de expresión, todavía tiene mucho que decir y mucho que expresar. Tras su paso por el Museo de Santa Cruz, la exposición viajará al Museo de la Merced de Ciudad Real el próximo 16 de mayo hasta el 7 de julio, y al Museo Municipal de Valdepeñas desde el 25 de julio hasta el 22 de septiembre.